hola muy buenos días a todas a todos bienvenidos bienvenidos un día más y vamos a hacer el taller del garcebo oriental bueno antes de empezar quiero daros las gracias bueno por la paciencia ya sabéis que hemos tenido unos cuantos problemas este mes con las máquinas etcétera por suerte han llegado todos los garcebos menos uno josefina te pedimos perdón en la parte que nos toca porque bueno lo demás ha sido un poco la culpa de mrv que ya viste ayer el caos que tenían allí llevamos como tres días álvaro hablando con todo el personal de mrv que podemos pero no hemos podido hacer más lo siento nos ha dado muchísima rabia porque eres una persona que además siempre está en todos los directos y nada te queríamos pedir perdón porque es que eres la única a la que no le ha llegado las demás han llegado todas y bueno esperemos el lunes igual estaremos pendientes para ver el estado del pedido porque bueno sí que de verdad que hay en viva o mrv tiene un caos que no que no nos aclaran ni ellos así que bueno dicho esto que vamos pero así de caballina la silla no bueno vamos a vamos para allá con el taller del acebo es un taller que no es complicado vale es un es un proyecto facilito lo único que bueno lleva un poquito de pintura que sólo a lo mejor nos va a entretener un ratito a todos y y bueno pues es lo único lo demás es más o menos sencillito vale sí que tenemos que forrar al aire en hueco igual que hicimos con la tetera en alguna zona pero no es tan complicado son piezas más chiquititas y y bueno pues es lo que toca pero no es igual que la tetera no hay que estar rebanando con él con el cúter o sea que no tengáis no tengáis miedo por eso tener preparado ahora vamos a cambiar espérate voy a pagar el sonido al móvil para tener preparados las piezas de cartón imagino que ya las tendréis limpias etcétera vamos a hacer primero lo que es la estructura inferior lo que es la que tiene forma como de bombonera la que tiene un poquito de curva cuando terminemos esa estructura y ya lo dejemos todo montado vamos a empezar a pintar las siluetas de madera y de cartón las que son las ventanas y los marcos para eso tenéis que tener preparado pintura roja y pintura blanca si alguna quiere cambiar el gaseo y hacer un otro color por ejemplo hay aquí en aranjuez que están haciendo estas lamparitas las chicas de las clases de mi madre hay dos que lo están haciendo en gris en vez de pintar en rojo en gris y está quedando muy chulo también porque esta colección como van esos tonos rojos y grises si alguna dice bueno es que a mí el rojo no me pega o el color medio magenta este que es el rojo sangre no me pega y el gris con el rosa como lleva también zonas rosas queda queda muy bien esa combinación vale pues eso pintura roja pintura blanca y agua de trapo y lo normal de los proyectos de cartonaje corta y pega cúter un cizalla base de corte etcétera etcétera vale bueno a ver a ver si lo voy a pegar lo voy a pagar álvaro si me tienes que decir algo me pones por el por el chat le el móvil porque lo pongo en sonido ya lo pongo sin sonido por lo tanto no lo voy a ver vale bueno pues vamos a cambiar la cámara y vamos a comenzar para este paso os recomiendo lo podéis hacer con cola contact y con cola de encuadernar pero yo lo voy a hacer con cianocrilato vale porque me es más rápido no bajando porque me es más rápido y bueno como esto luego va a ir muy reforzado con papeles y todo no hace falta lo mejor que tenga esa robustez que le da el la cola de encuadernar y me va a ser más rápido porque esto que vamos a hacer ahora es un poco como lo del toscana que es octogonal no las que habéis hecho el toscana si os acordáis cuando hacíamos una una cajita octogonal en los bordes no cansaban mucho porque solamente da el borde de la esquina de cada lateral y entonces con el cianocrilato nos va a sujetar algo mejor de acuerdo pero bueno yo lo voy a hacer con cianocrilato si no tenéis contagi o con cola de cuadernar vamos a ir despacito tranquilitos y vamos para allá bueno cambio cámara creo que no se me haya movido vale uy álvaro a mí este marco que me has puesto hoy este marco que me has puesto no me termina a mí de convencer mucho si prefiero dejar las florecitas está por aquí pero este marco vale voy a sacar el chat para leeros por si tenéis dudas vamos a empezar con estas piezas tenéis que tener dos octogonos de cartón con un agujerito pequeño y otro con un agujerito grande si por lo que fuera si por lo que fuera creo que no porque hubo un pequeño lío con los archivos pero no creo porque lo revisamos bastante bien si tenéis dos que son exactamente iguales con un agujerito pequeño en el en uno de los en uno de los dos en el que queráis le hacéis un cuadrado con un cuadrado no hace falta que sea un círculo porque yo digo que no se va a ver de 6 x 6 centímetros en el centro y nos valdría vale pero de momento este le vamos a poner el último vamos a empezar con esta pieza que es la que lleva el agujero chiquitito 8 cuadraditos son no son cuadrados son rectángulos qué soso por dios dice no son cuadrados son rectángulos ves que si los giráis y le cambié la dirección de la línea bueno pues por aquí sobresale y por aquí también vale o sea que ese sería su su posición tenéis que tener 8 2 3 4 5 6 7 y 8 8 medios gajos de estos vale son iguales y 8 piezas que son así nos trapecios alargadas vale de esas tenéis que tener 8 también lo que iba a hacer era cambiar mientras vais seleccionando todas las piezas voy a cambiar unas cuchillas de los cúter y ya las tengo un poquito destrozadas buenos días madre buenos días madre buenos días madre buenos días madre madre mis cuadrados no tienen esa línea del medio pues hay que hacer una línea del medio mira, tienen que ir a lo largo es justo en el centro es una guía nada más o sea, no es... la he puesto un poco para que no se quede luego torcida una pieza pero es una pieza que no se va a ver sería a lo largo dibujar una recta a lo largo las pones todas así y en el centro lo dibujas todo y ya está, con eso sería suficiente a ver, que es que se me está resistiendo esto no le dan por saco y no lo pongo ahora mira, lo pondré luego bueno, pues vamos a coger estos cuadrados si alguna, lo que le ha pasado a Beatriz que no le iba dibujado bueno, pues lo dibujáis en el centro y vamos a ir poniendo todas como esto es un octógono no podemos ponerlas por encima las tenemos que poner por fuera es decir, apoyáis en la mesa y esto apoye aquí con la línea en horizontal con la línea en horizontal ahí es decir le vamos a dar pegamento aquí apoyamos y que se nos quede ahí la siguiente la siguiente pues la siguiente la ponemos aquí aquí le damos en el borde un poquito de cianocrilato y la apoyamos simplemente no hace falta que se quede un poquito más metida para que apoye bien sino simplemente con que dé el borde de la arista no sería suficiente ¿de acuerdo? ahí bueno como os he dicho yo voy a utilizar cianocrilato pero podéis utilizar Taki o con la ruta de NAR o con el pegamento que tengáis nubo, block lo que queráis lo malo de utilizar cianocrilato que no lo puedes apoyar sobre la mesa porque si se sobresale por debajo y si os pega aquí pues os hace la de Dios con este anocrilato lo único que tenéis que hacerlo un poco al aire vamos a continuar vamos a poner la otra ¿veis? le he dado aquí un poquito se me va a quedar este hueco pero es normal porque los cantos no cuadran de la misma manera ahí y continuamos dándole toda la vuelta a ver no lo he dicho para las que hayáis comprado el combo aquí vamos a hacer una nada más hacer una y luego ya continuáis con la otra ¿vale? no le intentéis hacer las dos a la vez porque entonces no me vais a coger y os vais a quedar retrasadas es preferible que hagáis una y que luego la otra pues la repitáis porque el vídeo se va a quedar grabado eso Gracias. 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 Y ahora. Este es el punto de vista. De la arista. Si queréis. Un cachito. De cinta de craft. O de carrocero. Para reforzar. Vale. Que no pasa nada. Os la podéis poner. Y ahora. De tal manera. Reforzaré. Y así. Como yo. Con el cenoquilato. Estoy yendo más rápido. Así os da tiempo. Pillarme. Vale. Y aquí por último. 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 Buenos días, Mari Carmen. Y aquí por último. 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 Esto lo que tenemos que hacer ahora es encajarla. Encajarla. Encajarla por dentro. Y que se quede al ras de arriba. Esto no lo voy a hacer con cianoprilato. Porque como tengo que moverlo un poquito. Esto sí lo voy a hacer con taquio o con cola. Encajarla por dentro del agujero. 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 Y aquí por último. Y aquí por último. ¿A ras el qué? María Begoña. Sí, bueno. Que se quede aquí al ras de esto. Sí, cuando metemos esta pieza. Que lo pongamos nivelado. Con este canto. No vaya por encima. Por dentro de la pieza. ¿Veis que he echado la cola por la parte de dentro? Muy buenas, Tony. La tapa. La tapa, sí. Va por dentro. Y al ras de la parte de arriba. Es decir, que se quede como la otra. La otra se queda al ras. Bueno, pues esta se tiene que quedar igual. Es hacer una caja octogonal. Hay gente que me pregunta que por qué no las pongo las piezas por encima. Porque como hay que tener en cuenta los cantos. Si veis, al ponerlo por fuera, se nos queda un pequeño hueco entre canto y canto porque va oblicuo. Va con un ángulo, creo que era de 22 y medio. 22 y medio. No, de 20 y... Bueno, no llegaba a un cuarto de ángulo. Entonces, si lo metemos por dentro, tendríamos que hacerlo más pequeño, esta pieza. Y entonces no podríamos tomar la referencia con los puntos del octógono. Tendríamos que centrarlo, que sobresaliría igual por un lado. Bueno, sería un poquito más complicado. Se podría hacer, pero sería un poquito más complicado. Por eso siempre digo que cuando son cajas que sean mayores de cuatro lados, es decir, que sean pentagonales, hexagonales, heptagonales, octogonales, etc. Siempre hagamos lo que son los laterales de las cajas por fuera de lo que es la base. Si es una caja normal y cuadrada, rectangular o cuadrada, las podemos hacer por encima porque los cantos van a casar en ángulo recto. Pero cuando tengan más lados, a partir de cinco, de cinco para adelante, pues ya es mejor siempre hacerlo por fuera porque nos va a salir mejor cuadrada la medida. Ahí. Bueno, cuando lo tengamos así, a reforzar un poquito. Hola, buenos días, Nieves. A Tony sí, ya le ha dado los buenos días, que ha llegado un pelitarte, no pasa nada. A Tony sí, ya le ha dado los días, que ha llegado un pelitarte, no pasa nada. Ahí estamos. ¿De acuerdo? Vale, pues ya lo tenemos. Vamos ahora con las piezas de los gajos, estas que tenemos aquí en pantalla, estas piezas de los gajos, y las piezas trapezoidales, ¿vale? Las tiras con dos lados inclinados, para que me entienda todo el mundo. Y ahora lo que vamos a hacer es, en cada arista, es decir, en cada unión de cada lado con raya, las vamos a poner así de canto, y una de ellas la vamos a poner sobre la línea y apoyada en esta, ¿vale? Siempre la vamos a apoyar en una. Lo voy a dejar pegado. Yo le voy a dar cenopilato para que pegue bien, porque aquí apoya muy mal. Entonces, lo ponemos sobre la arista, ahí, y luego, a esta trapezoidal le damos en un lado corto y en un oblicuo. Lo pegamos sobre la arista y apoyamos sobre el gajo, ¿vale? Ahí. Esa sería la posición que tiene que tomar. Esta pieza está hecha simplemente para que sujete esta, ¿vale? No está hecha porque aquí vaya a apoyar ningún papel, porque de hecho se queda un poquito más metido para adentro. Bueno, esta es simplemente un refuerzo para que esta no se mueva, porque si esto lo ponemos en plan banderín, al final se nos abre para un lado o para otro, y cuando vayamos a forrar esto de manera, por gajos, por decirlo de alguna manera, unos se nos pueden quedar más abiertos, otros se nos pueden quedar más pequeños, y nos quedaría un poquito descompensado. Entonces, hacemos eso con todos los lados. En este lado de aquí, olvidaros de él. Lo que vamos a hacer es poner un gajo y pieza, giramos, otro gajo y pieza, otro gajo y pieza, y aquí no lo intentamos forzar. En este de aquí, por ejemplo, si yo pongo este gajo, no lo intentemos forzar. Me tiene que quedar, si se queda un huequecito, no pasa nada, ¿vale? Porque lo que quiero es que siempre, en cada cara, apoye uno de estos bien apoyado, ¿vale? Que quede uno, porque así lo que estamos es replicando la forma en la que coinciden todos, y se nos van a quedar todos del mismo tamaño. Si yo, por ejemplo, ahora mismo a este gajo le pusiera un poquito para acá, porque este no le he puesto justo, justo en el centro, aquí ya me va a quedar más largo. Si aquí intento luego acercar el gajo, me va a quedar más largo, y al final me los voy trayendo, me los voy trayendo, y no se me quedan igual. Entonces, gajo en vertical, justo en la arista, en el centro, y encajamos pieza para que lo sujete. Venimos al siguiente, nos olvidamos de esta, esto lo pegamos así, centrado, y apoyamos con la otra pieza. ¿Vale? Creo que se ha entendido, si no, lo vuelvo a repetir. Y bueno, pues yo con el cianocrilato, porque para esto, que no tiene mucha base, este tipo de pegamento, pues es más rápido. Ahí. La línea es un poco de guía, o sea, que si os queda un poquito esta pieza, un poquito torcida para arriba, un poquito torcida para abajo, da igual, ni la despeguéis, ni os molestéis, porque aunque os quede un poquito torcida, el ángulo que apoya sobre esta pieza va a ser el mismo. Por lo tanto, porque lo que estamos haciéndola es moviéndola en un plano recto, y ese ángulo no varía. Así que veis, esto ya se quedaría así. Esta se queda apoyada con esta, veis que aquí me queda un poquito de hueco, pero esta se queda apoyada con esta. Y así vamos haciéndolo en el sentido de las agujas del reloj, o al contrario, como queráis. Ahí, apoyamos este. Y ahí, igual. Ya cada uno está apoyado y no se mueve porque tiene su refuerzo al otro lado. De momento se entiende, ¿tenéis alguna duda? Bien, está. Bien. 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 De momento todo claro. De momento todo claro. Ya veis porque os queda un poquito más arriba, más abajo. La línea que lleva es simplemente un poquito guía. Ya está. Porque ya veréis como luego no se va a tapar. Como al revés, como se va a tapar. Como se va a tapar. Como se va a tapar. Y la última. Como se va a tapar. Como se va a tapar. Ya no sé qué. Bueno, para yo guiarme un poco. Bueno, pues la mayoría está terminando. De mientras voy a ver si soy capaz de cambiarle la cuchilla a esto. Porque hay que ponerle el cabezal y no quiere. Si le quito el cabezal, la cuchilla entra. Si no le quito el cabezal, la cuchilla no quiere entrar. Ahora. Ahora. Ahora ya está. No, pero las cosas al revés. Un pavilón. Ahí está. Perfecto. Este y va. Ya está. Ya está, nieves. Pero bueno. Si has puesto buenos días a todos hace un momento, ya lo tienes hecho. Ostras, qué máquina. Qué máquina, la mierda. Buenos días, María Dolores. Entonces, mirad, he traído en la página web. Bueno, es que lo he traído de prueba porque no la había probado nunca. Mientras os lo enseño. Estas, las Nubo Crystal Drops, no las había probado nunca porque yo utilizaba unas de Nelly. Pero esas de Nelly las están descatalogando. Entonces, he traído esto que es para hacer pintapuntos y bolitas simulando a los Brad, etc. He traído un color nada más para probar a ver cómo era. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Así que lo más seguro es que más adelante traigamos más colores y que lo utilicen los proyectos porque están muy bien. Era lo que os quería enseñar simplemente. Y que era claro. Las nieves. Nieves, te va a contratar la ayudanta. A ver, no pida a ver. Bueno. Te va a contratar a ti porque el albarito me las lía. Me la lía. Como le dejo un trabajo me la lía. Me lo pongo al revés. Perfecto. Bueno, de la colección. A ver. Ha habido gente que me ha preguntado. Es que he recibido el combo pero solamente he recibido una colección. Con una colección salen los dos gazebos. ¿Vale? Para hacer... A las 10 y 10 no tenía limpia. No había encontrado la colección. Madre mía. Madre mía. Pero ya era contratada. Contratada. Pues eso. Con una colección salen los dos gazebos. Lo único que quien haya pedido el combo os haya tenido que llegar un papel extra. ¿Vale? De este. Que es para hacer los tejados. Los tejados son más grandes. Y entonces necesitamos un papel extra para poder hacerlo. Pero con dos papeles. De hecho esto es el resto de la colección que yo utilicé para hacer el original. Y bueno, pues que sale. O sea que sin problemas que sale. ¿Vale? Para la parte de abajo. Mirad. Yo en el gazebo original yo siempre os doy opciones. Bueno, podéis hacerlo como queráis. Para la parte de abajo. La que va forrada esta. Esta estructura. Yo utilicé este papel. La verdad que me parece muy bonito. Porque bueno, el negro así con el fondo negro. Me gusta bastante. Y para la parte de las ventanas. Utilicé este. Es decir. Este se quedaría en la parte de arriba. Y este se quedaría en la parte de abajo. Podéis intercambiarlo si queréis. Si queréis que lo que es la estructura que hace forma de bombonera. Vaya un poquito más clara. Pues lo hacéis así. Y de la parte de la ventana más oscuras. Y si no lo hacéis como el original. ¿De acuerdo? Vale. Yo como voy a hacerlo. Porque esta lámpara es para mi madre. Y tiene que hacer juego con la otra. Pues lo tengo que hacer igual. Vamos a utilizar este de aquí. A ver. Y. Si no recuerdo mal. Dejadme que compruebe la medida. Vale. Vamos a cortar. De este papel. De este papel vamos a cortar. Ocho cuadrados. De ocho por ocho. Sacamos. La cizalla. Aquí. De ocho por ocho. Vamos a ir cortando. Cuadraditos. De ocho por ocho. Y alguien lo está haciendo con otra colección. Es otra colección. Lo único. Que. Si. Bueno. Como son de ocho por ocho. No tendríais que buscar sentido. Porque luego podéis girar. Pero. Es eso. Luego a la hora de poner los papeles. Que vayan todos en el mismo sentido. Cuando forremos esto. En este caso. No importa. Porque las flores. Bueno. Van cada una para su lado. Es como un patrón de fondo. Y no tiene una dirección en concreta. Mi madre también es muy manita. Se ve. Buenos días. Gemma. Muy bien. Gemma. Nos vemos. El próximo día. Pero vamos a cortar. Ocho piezas. De ocho por ocho. Tres. Yo que he cortado. Ay la madre que me parió. Que creo que lo he cortado mal. Ah. Lo he cortado a seis. Madre que me parió. Bueno. Le voy a poder hacer el apaño. Creo. Lo he cortado mal. Cortarlo. Ocho por ocho. Que me he equivocado. Me he puesto a hablar. Pero le voy a poder hacer el apaño. Y no se va a notar. Ah. Qué inventar. A ver si me salen. Bueno. Creo que me salen. Sí. 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 He cortado mal. Y he cortado una tira de seis. Porque me ha dado la gana. Y ya está. Y fuera. Bueno. A ver. Soy manitas en esto. Pero tengo luego muchos muchos defectos. Que luego como te invito a comer. En veneno. Porque yo para cocinar soy un desastre. Luego el chavales de cocinar. Chicos y chicas que cocinen muy bien. Yo soy para eso. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. He tenido suerte. He tenido suerte. Vale. Podéis liarla una vez con las tiras. Si cortáis una puerta. Pues la podéis liar. Porque ya con este papel no lo vamos a utilizar más. Así que. Tenéis un poquito de margen de error. Uno. Y dos. No. No. Si yo me equivoco. Como voy a el de veces. A ver. Si pensáis que las tiras que yo pongo en los proyectos. O los adornos. Es porque lo tengo planeado. No. Porque. Debajo hay algo. Siempre debajo hay algo. Bueno. Empezamos con la fiesta. A ver. Tener a mano. Una plegadora. Vale. Yo la he visto. Si la he visto. ¿Dónde la he dejado? ¿Qué desastre? Ah. Bueno. Vamos a coger cuadrado por cuadrado. Me perdoné los defectos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que forrar. Estos gajos. Completamente. Pero aquí. En vez de pegar. Y luego rebanar. Como hacíamos por ejemplo con la tetera. Como aquí no tenemos ángulo para meter el cúter. Porque tenemos la otra pieza. Y va a ser muy complicado. Este papel. Como todos los de scrap. Es de alto gramaje. Entonces si fuera a lo mejor de cartonaje. Sería más fácil. Pero como os costó un poquito. Vamos a hacerlo de otra manera. Lo podéis hacer como queráis. Yo voy a decir. Dos maneras de hacerlo. Para forrar. Vamos a forrar. Primero en cruz. Es decir. Este lado. Este. Este. Y este. Y luego las diagonales. Primero horizontal y vertical. Y luego las diagonales. ¿De acuerdo? Lo apoyamos dejando un poquito de margen. En la parte de abajo. O la parte de arriba. La que queráis. Será lo mismo. Sujetamos con el dedo. Y lo apoyamos. En la parte. En la otra parte. En la otra cara. Así. Ahora. Con. La plegadora. Le vamos dando forma. Como si lo hiciéramos con el cúter. Pero con la plegadora. Prefiero. Ahí. Que se queden arrugas. Y que se marquen. A que se queden desgarrados. Aunque luego va con una tira tapada dorada. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos así. Le damos la vuelta. Y veis que a mí se me ha quedado ahí esa marca. Y esta marca. Pues ahora con la tijera. Vamos a cortar. Justo por fuera de la marca. Siempre darle un poquito más. Es preferible corregirlo. Y quitarle luego un poquillo con la lima. A quedarnos cortos. Y que se nos vea el hueco. Porque eso ahí ya sí que va a ser más complicado de tapar. ¿Vale? Esta sería la forma. Como en teoría la medida es la misma para todos. Podéis utilizar este patrón en el resto de las hojas. Es decir, lo ponéis por aquí centrado. Dibujáis y dibujáis. Para que no se os quede el corto. Ir probando. ¿Vale? Yo por ejemplo lo pruebo aquí. Lo pruebo ahí. Y digo, vale. Perfecto. Me apoya en los dos gajos. Me apoya en la parte de abajo. Y me apoya en la parte de arriba. En este me vale. Este patrón. Para este me vale también. Para este me vale también. Para este me vale también. Porque así no tenéis que estar midiendo gajo por gajo. Por eso os decía que era importante que estas estuvieran apoyadas solamente en un lateral. Para que así al replicar la posición en todos los lados. La medida se nos quede la misma y no se nos quede en una más grande que otras. ¿Vale? Entonces, si queréis hacerlo gajo por gajo porque decís. Yo creo que no me han quedado todas de la misma medida. Pues sería el mismo proceso. Primero presentamos lo que es el cuadrado de 8 por 8. Marcamos con la plegadora. ¿Vale? Haciendo un poquito de arrugas. Haciendo un poquito de fuerza. Le damos la vuelta. Y luego lo recortamos. Y ya lo pegaríamos sobre ese gajo. Nos vamos al siguiente que sería saltando uno. Y hacemos lo mismo. Así con todos. ¿Vale? Primero los cuatro puntos cardinales, por decirlo de alguna manera. Y luego los cuatro puntos diagonales. ¿Se ha entendido? Si no se ha entendido, me lo decís. Y yo repito. Yo lo que voy a hacer es marcarme esto. En cada uno. Y así. Bueno, ¿esto qué es? El lapicero que tengo yo aquí. ¿Eso no es un lapicero ni nada? Este papel no lleva dirección, pero si alguien va a utilizar otros papeles, como se han comprado también básicos y quieren utilizar otros, y van a poner un papel que lleve dirección en el papel, aseguraros, bueno, como es cuadrado no pasaría nada, pero aseguraros que luego al pegarlo la dirección queda así. Si lo queréis poner en vertical, o si el papel lleva dibujos que son horizontales, que queden todos así, pero que vayan todos, a la hora de pegarlos, bien puestos. Yo voy a dibujarlo en todos, y ahora lo recorto, y ya lo vuelvo a pegar. ¡Gracias! Gracias. Ya lo tengo todo dibujado, voy a pegar primero esta. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que ya lo tenemos cortado, como os he dicho antes, lo presentamos. Vemos que nos apoye bien en los laterales, en los bajos de los laterales. Ahí lo ajustamos. Vale. Y ahora, le damos, o va a descansar sobre esta pieza, le vamos a dar aquí un poquito de pegamento. Es posible que con block sea más rápido, ¿vale? Es que no soy yo muy aficionado a la block, pero últimamente me estoy aficionando un poquito bastante. No sé por qué, mira que no era yo muy santo de mi devoción ese adhesivo, para copiel y para algunas cosas sí es indispensable. Pero para papel no, y la verdad que el otro día me puse a hacer un, no sé, me acuerdo qué es lo que estaba haciendo. Yo creo que fue el parchís, el otro día en el taller. Y me puse a hacerlo con block y como que le empecé a coger el tranquillo y la verdad que muy, muy, muy bien. Muy contento. Hay que controlar un poquito los hilos que te salen, pero vamos, en el momento que le coge tranquillo. Y estos botes para la block van que te mueres. Además que me lo descubrió una alumna que tuvimos el otro día, un taller privado aquí en Aranjuez. Edita, saludos si nos estás viendo. Y lo tenía la block, lo rellenaba la block ella con este bote. Y como tiene la punta tan finita, es que no se manchaba ni las manos. La verdad que genial. Vale, una vez que ya está sujeto aquí, le hemos dejado que seque un poquito, abrimos. Le damos, simplemente con que le demos a los gajos nos es suficiente. A la parte central no, porque no va a apoyar. De hecho no se ha manchado ni siquiera la parte de aquí del papel. Y rematamos por el otro lado. Hola, María Ángeles. Entonces, muy bien. Se quedará grabado, o sea, que ya más es en abierto. O sea, que lo podéis... Si lo buscáis, se verá en cualquier momento. Ahí. ¿Veis? ¡Ah! Que se me ha despegado. No estaba todavía seco. Pero bueno. ¿Lo veis que queda? Perfecto. Además que queda un efecto muy bonito, porque luego cuando estén todas, parece como una bombonera, un jarroncito. Yo lo hago para las aplicaciones y así no se me mueven. Como no mancha... ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre, que eres tú! Que me quedo así, digo, Teresa García, Teresa García. Digo, me suele ese nombre. Sí, claro, pero las aplicaciones, pero en el... del password, ¿verdad? Vale, como hemos dicho, una vez que tengamos uno, saltamos y forramos esto. ¿Vale? Para el password, sí. Bueno, para las que no la conozcan, Teresa García Moreno, que es la que está hablando, es mi mamá. Es mi mamá. Es la mamá, como la llamamos en clase. Aquí le he echado un poco de pegamento. Aquí le he echado un poco de pegamento. Bueno, esto es un poquito entretenido, pero la verdad que el efecto queda muy chulo. A ver, esa estructura, quedaros con ella. Mucha gente me dice, es que claro, un proyecto de cartonaje es para hacerlo y ya está. Si vosotros queréis hacer una caja, imaginaros que esta parte de aquí no la hacéis, no la tenéis. Y queréis hacer una caja un poquito más grande con esta forma, te queda muy chula. Porque es que luego le haces otra tapa, un poquito piramidal o lo que sea, y tienes como un jarrón así, japonés o indio, dependiendo de con qué lo forres. Muchas gracias, Maite. Y a ti también, Antonio. Por lo de bellísima mamá, la verdad que sí. Muy bella. La mamá. Ella es la que me ha enseñado todo. Si es que ella es la que... Ella ha sido la inspiración de todo. Yo me dedico a esto por ella. Por su culpabilidad. Ella es la culpable. Va. Pues ahora igual. Saltamos uno y vamos a aportar este. Y así uno tras otro. No hay más misterio. Lo único un poquito más complicado es sacar la medida. Que bueno, ya veis que tampoco ha sido muy, muy, muy complicado. Pero es lo único. Y este yo creo que es la parte más complicada de todo el trabajo. O sea, que les digo que es muy visual. Es un trabajo que es... A mí, bueno, como me gusta todo lo oriental, la verdad. Pero es un trabajo muy... Pues eso, que entra mucho por los ojos. Pero es que no es complicado. Mi mamá me metió en la costura. A ver si es que nos influyen, nos influyen. Yo, veis, lo de la costura, he intentado coser. Pero, fíjate que yo tengo que ser muy tranquilo y que tengo mucha paciencia. Bueno, pues el tema de la costura y el ganchillo, por ejemplo, es algo que me estresa muchísimo. Pero muchísimo. El crochet, sobre todo. El crochet he intentado hacer algún amigurumi porque me gustan mucho los muñequitos del ganchillo. Y es algo que es superior a mis fuerzas. O sea, es que me noto yo que me acelero, que me acelero y digo, buh, digo, esto puede conmigo. Pero, bueno, todo será que un día me lo replanteé y que diga, venga, Julio, relaja. Relaja y ponte. Lo que pasa es que me conozco. Como me dé por algo y me guste algo, ya no me vale con hacer cosas para relajar. Ya tengo que sacar cosas nuevas y sacar diseños nuevos y patronaje y todo. Y a ella la hemos liado. Gracias por ver el video. Siguiente Yo soy por ir Me iba a Australia Incluso Pero sí que me gustaría ver Japón Japón es una de las ciudades Que me encantaría ver Pero está complicado que yo viaje Ya te lo digo yo, que está complicado Sí, me encantaría Gracias Además tiene que ser una pasada Otra cultura, no sé Muy tan distinto a lo nuestro Vale Esto es lo que no me gusta Con la blog me da a mí que mata Si quiere Si quiere Yo el tema de viajar Primero por la pena Luego por el trabajo Y tercero por la economía Que tengo muchísimos gastos Y entonces me sobra poco Si no me podía ir ni de vacaciones este año Es lo que hay Ya vendrán Ya en algún momento Podré viajar un poquito más Digo yo Me queda la esperanza Bueno, este se me está resistiendo Este gajo Y Digo yo Ahorrando Si es que el problema es que no se puede ahorrar Si es que el problema es que no se puede ahorrar A mi me hicieron Hace ya unos añitos Una Una pirula Una persona con la que coincidí Unos cuantos años en mi vida Y me la has jugado Me la has jugado bien jugada Entonces Es complicado que yo ahorro Porque tengo que pagar Lo mío y lo suyo Entonces es complicado Esta persona se desentendió de todo Y claro Pues sus cosas las estoy pagando yo También ¿Veis? Ahí ya vamos Borrando todo Bueno Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Gracias. 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 Buenos días, Selin. Gracias. 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 Cada uno. Gracias. 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 Buen día, Rosángela. Vale. Antes de continuar tenemos que ponerle la decoración de las tiras. A ver, si os ha quedado muy bien rematado lo que son los bordes y dices, bueno, yo es que tira dorada no le quiero poner porque me gusta así como está. Perfecto. Si nos han quedado muy bien rematado los bordes, le vamos a poner una tira dorada para tapar todo este canto. Vale. Entonces, lo podéis sombrear, podéis darle el remate que queráis. Yo le voy a poner tira dorada porque como tiene que hacer juego con la otra, la otra llevaba tira dorada. Muy bien, Nieves. Perfecto. Bueno, yo voy a coger la julina dorada, voy a coger la cizalla, la cizalla, y vamos a cortar tiras de unos 3 milímetros. 2 o 3, por eso me valdrá. No, no, no. 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 Hola Maripi Sí, ahí vamos Ahora lo que vamos a hacer es con estas tiras Vamos a pegarla Con que la peguemos aquí arriba Vale, y le damos toda la vuelta Y demos un puntito ahí abajo Que se nos quede así Que con el reflejo a lo mejor no se ve bien Con eso nos valdría Y eso Lo tendríamos que repetir en todos ¿Qué tinta crees que le quedará mejor con los papeles Que estás usando? Buf, buf Buena, es que yo no lo tinté No lo tinté por ese mismo problema Es que estos papeles tienen una peculiaridad A ver, aquí se dice Que rosa y rojo puñetazo en el ojo Pero es que estos papeles van Mezclados Con rojo, con rosa Con gris, con beige Y con blanco, entonces lleva el rosa y el rojo Yo como Vamos a pintar Para que os veáis Por ejemplo Vamos a pintar Los laterales Que va con tonos rojos Que están un poco inspirados En las vallas que llevan estos dibujos Yo lo haría a lo mejor con un Rojo pero no rojo vivo Un rojo más tirando a oscuro Un rojo más granate O un rojo más marrón El vintage photo Puede funcionar pero muy suave Pero muy suave Y a ver Nieves por ejemplo Que dice la negra La negra le pega Lo que pasa que es que la tinta negra Para mi gusto Oscurece mucho Los proyectos Entonces este proyecto en concreto No es oscuro O al menos Yo no pretendí que fuera oscuro Y la tinta negra lo que hace es Que como te pases Lo vas a A ennegrecer mucho Entonces si eres fina Con la tinta negra O vas descargando bastante Con la tinta negra Pues con la negra por ejemplo Lo puedes hacer O con una vintage photo Si no Pues yo me iría A un tono más rojizo Y dentro de los rojizos Pues que sea un poquito Un rojo marrón Por ejemplo Nosotros lo que tenemos en la web El rubral stalk Que es así como una especie De granate Pero no es granate Granate Le podría ir bien También aparte La china Si ves Lleva colores teja También Es que han hecho una mezcla Un poco de Una paleta de colores Un poco rara Que yo de por si No la cogería nunca Pero que esta colección Ha quedado muy bonita Con ella Porque lleva roja Rojo Rosa Y teja O sea el teja Es que yo nunca le metería Con el rojo Con el rosa Puede Dependiendo de la tonalidad Pero con el rojo Ni se me ocurriría Entonces por ejemplo Con una tinta Así con un color teja Tampoco le iría mal Bueno Vamos allá Vamos allá Vamos a darle aquí Y aquí Con que le deis Un puntito aquí Y otro puntito aquí Como esto luego va a ir Con otras planchas Por encima Ya se queda atrapada La cinta La tira Ya no se mueve No hace falta Que sigáis dando Por el borde Porque a lo mejor Echáis más Y se sobresale Y se ve Con que le demos Por arriba Y por abajo No se es suficiente Y se ve Ahí vas Vale Ahora cuando ya Ponga estas tiras Como esto seguramente Por los talleres Que lo he visto Os va a entretener Un poquito más Aunque si lo hacéis así Que es dar dos puntitos De pegamento No debería entreteneros Ahora ya paro un poquito Así Bueno No voy a desconectar Ni nada O sea que paro yo Por si tenéis alguna duda Y bueno Que sé que muchas de vosotras Muchas gracias Por apuntaros al curso De las flores Que está siendo Un éxito La verdad Está siendo un éxito No sé si vamos a tener Que ampliar El plazo de distinción Sí Ahora voy a parar Eva No te preocupes Ahora voy a parar Y si tengo que repetir algo Me lo Me lo decís Bueno Ahora no quieres Aperarse Bueno Ahora no quieres Aperarse No te preocupes 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 Gracias. Hoy no quiere pegarse. No quiere pegarse, pues te vas a pegar porque lo devuelo. A ver, con la cartulina, aunque hayáis visto que utiliza el cianocrilato, intentad no utilizarlo, ¿vale? Porque si el cianocrilato sube por encima de la cartulina, disuelve el baño este metálico que llevan y se queda en cartulina plateada. Sin más. Entonces, para una emergencia, bueno, puede pasar, pero no intentéis pegar toda una tira con cianocrilato porque la liáis. Ya os lo digo que me ha pasado. Hola, soy Cristina. Hola, Fran. Hola, Fran Support. Hola, Cristina. Sin problema. Bueno, este está en abierto, este vídeo. O sea que yo creo que no hacía falta tampoco iniciar sesión ni nada. Bueno, para los comentarios a lo mejor sí. Para comentar sí. Es que yo estoy muy perdido de esto de las raíces. ¿En serio? ¿Quién no tiene que pegarse? ¿Quién no tiene que pegarse? ¿Quién no tiene que pegarse? Resumimos, bueno, lo que hemos hecho de momento es la estructura de abajo, nada más. Por si alguna lo está ahora mismo viendo, hemos hecho la estructura de abajo, que es lo que estáis viendo en pantalla, que es la base que tiene así forma un poco como de bombonera o de donuts. Y ahora lo que estoy poniendo son las tiras para decorar los bordes que se pueden poner o no, se pueden poner lo que queráis. Gracias. 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 un poquito y si tengo ¿cuánto miden las tiras? pues las estoy cortando un poco de 3 milímetros de ancho las he cortado 3 milímetros y luego el largo los estoy midiendo un poco a ojo donde vaya el papel, pues si el papel tiene 8 y medio, más o menos de largo, 8 y medio, 9 ah, perfecto pues si con el nubo te va bien perfecto, mira, también le hemos metido de nuevo a la web, que llevábamos mucho tiempo sin tenerlo, y nos llegó ayer, creo que fue, lo tenemos ya metido en la web bueno de mientras yo voy a dejar esto aquí, si tenéis alguna duda lo preguntáis, ahora que es el momento vais preguntando vamos a aguantar un poquito para no correr bueno, para el resto pues luego ya irá con la madera ahí puesta aquí me acuerdo hola moradita, que tal tu brazo guapísima que tal tu brazo que ya te vi ayer en el facebook que estabas ahí cubierta de vendas que pareces una momia julio, invéntate algo que lleve dinosaurios que tengo los nieteros que les encanta joder a la orden a la orden, a la orden pero voy a bajar porque me da la sensación de que pica mucho el audio a ver, ahora déjame ver de dinosaurios para niños Aria que me vas a tirar esto de dinosaurios que se podría hacer es que a ver papeles de dinosaurios hay una colección de ay, como se llama esta la que sacó Disney la que sacó lo de Mickey pero que no era de Mickey a ver cómo se llama Craft Craft Smith no Craft Smith no no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama la la marca es una que se utilizaba para hacer las cosas de Mickey de Disney pero es que no me acuerdo ahora mismo de la marca y esa tenía una colección de dinosaurios además muy chula muy chula yo voy a quitar de los pegamentos el cianocrilato vaya lo que ha costado hacerlo primero a ver el cianocrilato es amor-odio es o te llevas muy bien con él y yo por ejemplo yo me llevo muy bien con él y lo utilizo para todo o lo odias a muerte eso es es así os o o o o o o Bueno, pues a ver Estáis concentradas Haciendo la pomponera Bueno, pero no es complicada Aunque tenga una forma así curiosa Pero bueno No me parece complicada, no sé Antonia, ¿qué tal estás? ¿Hoy estás de reposo? ¿O estás viendo el portátil, la tablet, el móvil, lo que sea? El dispositivo que estoy utilizando ¿Qué tal vas? ¿Vas mejor o qué? Ay, la lila, pobrecita, fastidiadita pero poco a poco A ver, es que la recuperación es lo que tiene Es lo que tiene la recuperación Y más con los brazos que lo utilizamos para todo Como cuando te haces una heridita en un dedo Que dices, va, si es una chorrada Te clavas una astilla o algo de eso Bueno, pues luego vas siempre a darte con la misma herida Y no te das cuenta de todo lo que utilizas ese dedo Esa zona del dedo Pues con los brazos es igual Bueno Eva Alonso que me ha dicho que si podía ir un poquito más despacio A ver que me indique un poco por dónde va Para hacerme yo un poquito de idea Lo he pegado, a ver, al final lo he pegado con cianacrilato Pero Le he dado un punto Aquí Aquí en este lado Y luego le he dado otro punto aquí Y lo he pillado así Pues la parte central no lleva pegamento ¿Vale? Parece Spider-Man Oye, pues ahora está de moda Spider-Man Con el multiverso y con todo eso Yo que no sé mucho de superhéroes Pero Pero sí, sí Lo veo por la tele que está Que está muy de moda Así que está Bueno, pues como Que te lleven a un photocall de estos Me faltan las tiras doradas Vale, perfecto Pues vamos a esperar Me voy a hacer un café Con mucho permiso Y así le doy tiempo a Eva Que vaya terminando las tiras Bueno, y al resto A los que vayan un poquito Al ritmo que va Eva Y así Continuamos Para las que estáis Que estáis paradas Que ya habéis terminado Ir sacando Estas piezas de madera ¿Vale? Los hexágonos Son dos hexágonos Del mismo tamaño Pero uno Lleva el agujero más grande que el otro Y otro Es un poquito más grande Vamos a sacar Dos papeles tiruela Y la pintura blanca Yo voy a hacer un café Y ahora mismo Y todo 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 Yo voy a hacer un café ¡Gracias! ¿Y todo llego yo y Y todo Gracias. 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 Yo me tocará, mañana a lo mejor si me voy a dar una vuelta por ahí Bueno, mañana me tocará Día de recogida de casa Pero lo haré por la mañana y luego No sé si iré a dar una vuelta con la perra Otra cosa Vamos a ver A ver, voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosa No, esto no es Elena Cobo, no tengo la pieza del agujero grande Pero de madera o de cartón Las tiras son de 3 milímetros A ver, contesto por escrito porque no sé por dónde va A ver, vamos Lo voy a escribir por aquí porque no sé por dónde van Elena, la pieza de cartón o de madera Y pide las tiras de 3 milímetros A la de madera De madera Pero tienes dos iguales Es decir, tienes dos que sean del mismo tamaño Pero con el agujero pequeñito A ver, no sé por dónde va Aceras Vale, si tienes dos de madera iguales Entonces vas a tener que hacer un cuadrado aquí De 6 por 6 Porque este archivo Como tuvimos un problema, creo que he dicho al principio Este archivo saldría con la madera mal Entonces, a ver, esta madera es gordita Pero con el cúter se corta bien Lo único que le tienes que dar Varias pasadas Haces un cuadrado de 6 por 6 En una de ellas en el centro Y ya estaría Es que al principio A ver Os explico un poco lo que ha pasado con el archivo Estas dos piezas eran iguales Y yo puse la La bombilla la puse por encima Entonces, se me quedaba demasiado Que no se ve Pero se me quedaba el casquillo demasiado por fuera Y por eso hice Este agujero y este Para que Se quedara metido dentro Estas piezas Mirad, os las monto Esto va a ir La grande Abajo del todo La otra más pequeña Del agujero pequeño Aquí haciendo escalón Y esta del agujero Coincidiendo con el otro Así Esto va así Haciendo un sándwich Entonces Esta de arriba Que es la del agujero Irá forrada con papel ciruela La grande También irá forrada con papel ciruela Y la pequeña Irá pintada de blanco Eso es como el original Para que os vayáis haciendo Una idea Hoy me echo a la fuerte Y estoy haciendo el curso Bueno, a ver si A ver a donde llego Cuando me canse Cierro el chiringuito Y sigo mañana Perfecto, Antonia Pues nada Eso es lo importante O sea, tener la actitud Como se va a quedar grabado Hasta donde pueda llegar Bueno, de mientras Y va quedó Y me voy por la cabeza Por aquí Me limpio un poco esto Que de las acuarelas Lo tengo No tengo con las acuarelas Estupendo Pero bueno Yo se limpio Un momentito Y ya está Vamos a ir pintando Tranquilamente Sacamos una esponjita O brocha Lo que queráis Y vamos a ir pintando De las piezas de madera La pequeña Con el agujero pequeño Con Por una cara nada más Y por los bordes La otra cara No se va a ver Entonces Con que pintemos una cara No se va a ver todo La parte central no Pero bueno La pintamos entera Y los bordes Con pintura blanca Si le queréis cambiar el color Se lo podéis cambiar Si queréis forrarlo con papel Tenéis que buscar otro papel Que no iba incluido En los kits ¿Vale? Y no coges de la colección Por si acaso Os va a faltar luego Pero si tenéis algún básico blanco Por ejemplo Lo podéis forrar también Con básico blanco Bueno Esta Esta pieza Los bordes Van forrados Con tira dorada Entonces Con que os metáis un poquito ¿Vale? No hace falta que cubra Todo el borde Muy bien Muy bien De pintura Porque luego va a ir forrado Con tira dorada Lo importante es que se quede Esta cara Bien cubierta Y os metáis un poquito Para que no se vean los bordes Cuando forremos Gracias por ver el video vamos a ir si, la pequeña del agujero pequeñito es la que pintamos las otras van a ir forradas pero esas si que van a ir forradas encuadernadas pero como es un octógono no os aventuréis porque esas si que no llevan los tantos forrados con tira dorada esa va entera con el ciruela y bueno pues hay que hacerle los cortes para que no se vean los mal rematados las esquinas de una manera entonces si tenéis, a ver si lo tenéis claro adelante, pero si tenéis dudas esperaros un poquito y de momento vamos pintando esta y así vamos dejando que se vaya secando bien por una cara y lo que os digo los bordes os podéis meter un poquito veis que yo me he metido un poquito pero que no hace falta pintar todo el borde si le queréis dar así unos toques pues para que quede un poquito más cubierto perfecto a ver, le tendremos que dar seguramente dos manos el problema que tiene el blanco con el láser la pintura blanca bueno, una pintura clara las cremas también pero bueno, las cremas se notan menos pero cuando es tan blanco puro al ponerlo con la pintura el láser como que le va la pintura va absorbiendo un poco de las partículas del láser y se va quedando como una zona así veis, como si estuviera sombreado en algunos trabajos puede quedar bien porque acompaña si es a lo mejor muy vintage el trabajo lo que sea pero si lo queremos que sea blanco puro tendremos que darle dos manos tendremos por lo menos por los bordes tendremos que esperar a que seque bien y darle una segunda mano para que tapar ese amarillento que sale del láser ¿la esponja lo merece? no no, no, no no lo humedezcáis nunca la esponja se quita Gloria, ya tengo las dos casas al menos una de las que quiero hacer en enero para aumentar el poblado que tú eres la ideanta el poblado ya tengo ya tengo ya tengo una ya en cabeza ya he empezado pum 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 hacerla y bueno ahora me toca ya llevarla a plano la siguiente va a quedar muy muy chula y ayer estaba dando una vuelta con la perra y pasé por aquí por un escaparate que había aquí en Alajuez y tenían un poblado bueno tenían cuatro o cinco casitas así de estas que venden con lucecitas que tienen pista de patinaje bueno las típicas que hay en las tiendas y había una construcción que me llamó la atención no la veo que encaje mucho en un poblado como tal pero me pareció muy original y dije pues lo mismo digo le doy una vuelta y a ver a ver que hago va pues voy a dejar que esto vaya secando lo voy a dejar aquí con la esponja bueno aquí no voy a llevar a las brasillas pero lo voy a dejar con la esponja y con la pintura porque no sé si tendré que darle una segunda mano aunque le pongo que he hecho hincapié en los bordes y ahora me la mando un segundo y doy que le pongo que le pongo Gracias. Si antes lo he mencionado, te viene conmelo, ahora está para que salgamos. Bueno, Pilar, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a ver, Antonio, si es la pequeña del agujero, Pilar, feliz Navidad para ti también y pásalo bien. Y, por favor, ole, ole, que ole, que ole. Bueno, pues vamos a sacar ahora dos papeles ciruela y vamos a sacar estas dos piezas de madera, el agujero grande y la grande del agujero pequeño. Vamos a pegarlas simplemente por una cara, por la que queramos, que el texturizado se vea, ¿vale? Entonces lo pegamos por el otro lado y vamos a dejar que tenga un margencito como de dos centímetros, dos centímetros y medio, más o menos, ¿vale? Primero le pegamos por una cara, cortamos márgenes y luego ya enguadernamos. Primero le pegamos por una cara, cortamos márgenes y luego ya enguadernamos. Estoy desbloqueando, no me voy a ir. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, vale. De nada, para eso estamos. A ver, no os llevéis a la carrera. María Covendas, pronúnciate, ¿cómo vas? Que me dijiste que te expresabas y ya. Pronúnciate, ¿cómo vas? No quiero estreses, no quiero que suponga un estrés a nadie. ¿Esta es la cara? Sí. Como os digo, dejar un margencito más o menos de dos centímetros, dos centímetros y medio. No quiero estreses, 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 no quiero estreses. ¡Pelín de prisa voy! A ver, ¿por dónde vas, María? ¿Por dónde vas? Ahora es que yo no veo, no sé por dónde vas si no me lo decís. Aquí esto, no sé qué bien. Y vamos a pegar la otra, igual, dejando un margen de dos centímetros y medio. Sí, las tiras son entreteniditas. Por eso, a ver, el momento tiras... A mí me entretiene mucho, entonces por eso he parado, porque digo... Aquí nos vamos a quedar... Paraíso. Y... ¿Qué�? ¿Qué? Ah, bueno, entonces si ya va por este paso, si ya empiezas a pegar, pues no vamos tan mal entonces, no vamos tan mal. Bueno, recuerdo que para el mes de enero lo tenemos movido, porque tenemos las clases de las flores, tenemos la casa del poblado que toque, tenemos otra cosita que la anunciaremos, o sea, que en enero me vais a ver más a mí que a vuestra familia, yo creo, porque vamos a tener muchas cosas, muchas cosas y otras cositas que estoy pensando que no tienen nada que ver con cartonaje. Repite lo que estás haciendo ahora. Ahora estamos pegando las otras dos piezas de madera que nos quedan, la del agujero grande y la grande del agujero pequeño, sobre los papeles ciruela. Simplemente hemos hecho eso, lo hemos pegado y vamos a dejarlo para que se quede un margen de dos centímetros y medio todo alrededor. ¿Qué otra cosita? Estás inventando. Tú cállate, tú no estabas limpiando la casa. ¡Hala! Quiero limpiar la casa. Déjame a mí, a mí me deja solo, pues yo anuncio las cosas. Además, no te lo voy a decir porque ya empiezas con los pelos. Pero, es que, es que, es que no sé qué, y luego, y luego lo que pasa. Tú déjame a mí, que yo sé lo que tengo que hacer. Julia, piádate de mí que no puedo. Bueno, la camiseta, a ver, me hacen la camiseta del hashtag que lo dijimos el otro día, hashtag de, se queda grabado, porque es, yo creo que una frase típica que se ha quedado ya. Se queda grabado. Todo se queda grabado. Si no lo podéis hacer ahora, lo podéis hacer más adelante. Vale. A ver, los márgenes, más o menos por encima. Como va a ser encuadernado y luego se va a tapar, tampoco hace falta que, a ver, si tenéis galgas, pues le ponéis las galgas y así se os queda todo igual. Pero si no tenéis galgas, más o menos, le vais cortando y ya está. Bueno. Y ya está. Bate. Jangan. Sip. ta. Y esta por un lado. Se queda grabado. Eso. Se queda grabado. Las ruedas van con la furgoneta. No lleva arbolitos. Y las flores llevan pistilos. ¿Cómo hay que hacer los cortes? No se os ocurra hacer el corte así en triángulo ni nada. Lo que tenéis que hacer, por ejemplo, ponéis la cabeza de la regla, ¿vale? Para que haga un pulo recto y cortarlo en V, así. A ver, a ver, hay que enganchar la regla. Y ahí. Así. Esa sería la manera de medir, ¿vale? Poniendo. Si no es la regla, podéis poner un trocito de cartón, así. Que haga ángulo recto. Lo importante es que haga ángulo recto. La tercera planta y el patio, dice. Sí. Y la sala de billar. Te queda también de limpiar. Claro, lo vamos a poner, lo de se queda grabado, lo vamos a poner una camiseta. Me voy a hacer una camiseta con todas las preguntas importantes y repetitivas que ha habido durante este año. Gracias. 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 Pero es morada, ¿no? ¿O la quieres blanca con el vinilo morado? Ah, ya has limpiado la sala de billar. ¿Y la piscina? La piscina, la de exterior y la climatizada. Las dos. Qué cerdo. Qué cerdo. Morada y vinilo morado. Ah, vinilo dorado. Digo, joder, morado sobre morado. Ya sabes, ya estás pidiendo mucho. Ya me estás pidiendo aquí oros y oros y oros. Somos de la realeza, ¿no? A ver, de momento ya mañana me pongo a darle tuto con el papel de acuarela para hacer todos los troqueles de flores. Que tengo unos cuantos, que tengo unos cuantos para hacer, menos mal que he comprado cuatro cuchillas de repuesto. ¿Vale? 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 Una vez que ya lo tengamos así, lo pegamos y ya está. Hemos hecho este corte recto para que en el ángulo se quede bien forrado. Bueno, aquí sí que se ve la sombra del papel. ¿Vale? Si lo hubiéramos hecho un poquito más abierto, se nos hubiera visto el quemado de abajo. Lo damos ahí. Papapán y papapán. Ahí. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir plegando y vamos a ir pegando. ¿Vale? Y con la otra hacemos exactamente lo mismo. Primero plegarlo para darle forma y luego le echéis pegamento, si no va a tener mucha tensión. Mi camiseta azul y letras blancas, obvio. Obvio. O blanca con letras azules también le iría bien, pero sí, me gusta más la idea de la camiseta azul. Es que a mí las camisetas blancas, no te creas que me convencen mucho. Pero para vestir soy más oscuro. Hoy me gusta ir oscuro, no me gusta ir muy claro. Gracias. 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 compro una camiseta blanca o a lo mejor alguna vez que me han regalado una camiseta blanca con un dibujo, lo que sea, la lavo tres o cuatro veces y luego es que la veo como que ha perdido lustre. No lo sé. Seré yo. Y al no cuidarlo bien, pues me pasan esas cosas. Se pega por lo más liso, sí. Sí, sí, sí. El texturizado siempre que se os queda a la vista. Y aquí, aunque no os queden las uniones perfectas, no pasa nada porque esto va a ir en la parte de abajo y, por ejemplo, en este, cuando vaya esto pegado, es que prácticamente ni se va a notar. El agujero del centro lo cortáis al ras, que ese no lo he dicho. Este al ras y fuera. ¿Con la ropa de otro color? Pues sí, es que como no tengo ropa blanca, pues no voy a poner una lavadora para una camiseta. Pues lo tengo que meter... A ver, lo suelo meter con las toallas. La ropa blanca. ¿Está mal hecho? Pues seguramente estará mal hecho, pero es que no... Es que no tengo yo ropa blanca ni ropa clara. Yo todas mis ropas de color y oscura. Claro, es eso, pero es que yo no... Yo la ropa no la cuido, la verdad. Yo por eso a mí me dicen, oh, ropa de supermarca, de todo eso. Digo, no, digo, porque es que me va a durar dos días. Yo ropa normal y con la gente tampoco... Tampoco de esta ahí que digas... Pero que tampoco ropa así de... De batalla, ropa de batalla, como digo yo. Tengo alguna cosita así un poquito más... Apañada, pero bueno. Si es que yo casi como no salgo, pues no... Tampoco me la pongo mucho. Chao, Pilar. Chao, estoy yendo de planos. Ya va a salir un poco. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. 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 Chao. Chao, chao. 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 Chao Pues no, no salgo No salgo nada, 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 nada Del taller a casa De casa al taller Y a dar una vuelta con la perra Y ya está Ayer sí, me fui aquí a un centro Bueno, aquí no, en Belanés Un centro de jardinería que había Para una cosa, para el acuario Y eso es todo lo que salí No es algo más En cuando voy, bueno, al gimnasio Ahora que estoy yendo por las tardes Y este mes llevo un poco de descontrol Porque con todo el trabajo todavía Pues estoy cansado y no me apetecía tampoco mucho ir Y ya está, no tengo más Vale Voy a dejar que se seque bien para cortar este Y voy a ir cortando este Hacemos lo mismo, ¿vale? Si no, siempre pues un poquito más corto Hacia el borde ¿Vale? Siempre que lo veáis Que está o en perpendicular O un poquito más metido Pero no hagáis una V muy pronunciada Y así voy más rápido Y cuando haces presenciales Ya, pero eso no es salir a dar una vuelta Eso es ir a currar No he ido este año Ni siquiera a Madrid A ver la luz de Navidad Que me gusta ir por las Navidades Pues ni siquiera he ido este año Qué triste Qué vida más triste Casi un poquito más Y así hay que ir Y así hay que ir Y así hay que ir Pues igual vamos a ir, primero vamos a dar el doble. Bueno, a ver, si a mí me dé consuelo, pues no, pero bueno, por lo menos no soy el único. Luego te metes en Instagram y ves a toda esta gente que está todo el día de viaje, en islas paradisíacas, todo el día de vacaciones, que yo digo, esta gente no trabaja, están todo el día de vacaciones. Te dicen holidays y te ponen hashtag holidays y digo, a ver, holidays en noviembre, en octubre, en septiembre, en todos los meses tienes holidays. ¿Cómo lo hacen? Porque ya no es decir, bueno, es que tiene mucho dinero para irse de viaje. Bueno, pues eso es de cada uno su economía, lo que tenga. Es tener tiempo. Es tener tiempo. Si es que yo no tengo tiempo. El día de fiesta, de yaces, de... A ver, yo soy muy casero, pobrecito, pues sí, no digas que no, pobrecito. A ver, yo soy muy casero, yo es verdad que... A ver, tampoco es que tenga una necesidad aquí de salir, porque no soy mucho tampoco de salir. Pero, hombre, de vez en cuando, una vez al año, irme un viajecito o ir, yo qué sé, un fin de semana completo, que digan, me voy todo el fin de semana o estoy todo el fin de semana con planes o algo de eso. Que no sea trabajo, pues sí, sí. Eso sí lo echo de menos, pero vamos, que tampoco es que es todo el... Qué vida tan dura, pues oye, Juntel, más que la tuya, porque mira, aquí estoy currando y tú estás en tu casita con las bolas de billas limpias. Y se pondrán fotos de ciudades. Hombre, ya me parecía muy putre, o sea, como se pongan eso, que lo sabrá, que a ver los silos. Que a ver los silos. No, no, pero sí, es gente que... Que es lo que me llama la atención. Ya no el que viajen o el que... Oye, pues, sí, la economía de cada uno es la de cada uno y hay gente que nace con estrellas y otros que nacemos estrellados. Pero me refiero al tiempo. El tiempo que tienen disponible. Yo digo, joder, qué cantidad de tiempo para irte de viaje o... Claro, porque en un trabajo normal y corriente no puedes estar... No sé, que trabajes con un ordenador y que da igual que estés aquí o en Singapur. Estresado con los nervios. Ay, pobrecito, yo no, yo he estado de fiesta. Hombre, me voy de viaje, me llevas a un monte y me llevas a una casa. Perdía un monte porque no hay nada. No hay nada, había naranjo. Abrías y veías naranjo. Pues yo a dormir. A ver, y también me eché a dormir porque llevaba en el 2019 una tanda de talleres... Qué tela, que llevaba 2.000 kilómetros todas las semanas o más. Vámonos a descansar. Porque me bajas allí a un huerto. Porque yo a dormir. Para que no descanse. Descanse como Dios. Eso sí que es verdad. Vale, está estresadísimo. Bueno. A lo mejor esa gente... Yo tampoco me la he echado a dormir hasta la suerte, ¿eh? Esta semana no he dormido nada, ningún día a siesta. Ningún día. Hombre, algún día que no he dormido bien por la noche, pues sí. Pues me he echado por el día. Pero vamos, que aunque no me quitará la siesta, no me daba tiempo irme a Caribe. Ya te digo yo que no me daba tiempo. Hasta las 7 y media. Hasta las 7 y media. Que no me he echado yo siesta esta semana, chico. A lo ves. Que no me he echado yo siesta esta semana, chico. Y ya estamos terminando esto. Y ahora abriremos el hueco del otro. Que no me he echado yo siesta esta semana, chico. Y ya está. Que no me he echado yo siesta esta semana, chico. Buah Me voy que tengo Un vuelo ahora al Caribe No lo sabes tú bien, Antonio Si esto es una cruz El día que me canse Va a llorar Porque me voy a coger Yo tengo que ir al Caribe y no voy a volver Pues aquí a A vender lo que vendas la gente Lo que vendan por allí Si no con hojas de palma Pues me pongo a hacer manualidades Y ahora esto Lo vaciamos Y no vuelvo Ah, bien Aquí está el agujero También le vamos a abrir Vale, chicas, ¿cómo vais? ¿Y chicos? ¿Vais al ritmo? ¿Vais un poquito por detrás? Pues nada Nos vamos allí al Caribe Y fuera Ya está Vale Vale, si le tenéis que dar una segunda mano Dale una segunda mano Yo con lo que se ve En principio No Y ahora Yo terminé Estoy con las albóndigas ¿Qué algo? ¿Digas? ¿Qué algo? ¿Digas? Ah, para comer la comida Yo no sé lo que voy a comer Vale Ahora vamos a cortar Con la cartulina dorada Un par de tiras De 4 milímetros Y vamos a forrar Todo este caldo Ah, la comida Yo hoy no sé qué voy a comer Si te digo la verdad No tengo ni idea De lo que voy a comer No me voy a hacer un sándwich Porque paso de cocinar Es que no Ni el voy a cocinar Vale Como hemos dicho Vamos a cortar Un par de tiras De 4 milímetros No, tortilla de patata no No A ver, sé hacerla Es que no me gusta la cocina Es que Es que me Es que me No, me deprime O sea, yo al sacar las sartenes Y digo ¡Qué horror! Yo como Mira Como en casa de mis padres Pues me hace medio Es que mi padre cocina muy bien Va Pues ahora Es de 4 milímetros Si queréis cortarlo Un poquito más chiquitito Sí Entré la madera Es de 4 Pero me sobresale Que tendría que ser De 3 y medio Me quedan muy Muy gordos Me acordé De 3 milímetros Y medio No, que no una tortilla de patatas que rica ahora que sigo diciendo tortilla de patatas que buenas pero no, que hay que pelar patatas y todo que pereza a ver un poco que entro de tarde a trabajar la haré como siempre fuera de directo muy bien Noemí, nada que te cunda el trabajo que te cunda el trabajo yo estoy igual a mí me ha tocado de mañana y de tarde me ha tocado doblete hoy chau Gracias. ¿Ves? Yo no podría trabajar en un hospital. Paso tienes que valer. Paso tienes que valer. Lo tienes que llevar en la sangre. Pero no, mira, si yo veo una jeringuilla, me mareo. Encima es una urgencia. Madre mía, que ahí te puede venir. Te puede venir cualquier cosa. No sabes nunca lo que va a entrar. Y encima yo soy hipocondríaco. Sé que yo soy hipocondríaco. Yo veo una... El otro día, no sé qué vi por la televisión, igual que estaban hablando de una operación o algo, creo que era un documental de eso. Y yo veía, además que los quirófanos, ya me empezaba a pitar el corazón. Ya decía, madre mía. Por detrás, pero no pasa nada. Ah, bueno. Ahora con lo de la tirita esta, a ver que esto cuesta que pegue. Se entre la tirita. Ahora tengo un poquito de... de toallita. Y se quita. presenciales, ¿eh? Ah, ahí tenéis la información que la está poniendo Álvaro, de los próximos presenciales. 8 de enero, Narón. 22 de enero, Vitoria. 5 de febrero, Gijón. Y 19 de febrero, Málaga. Y mañana, para el último día, para las clases de flores acuareladas. Ya tenéis el parte. Ya os ha dado aquí la azafata, el parte meteorológico. Barcelona, creo que era más adelante. No sé si era julio o junio. Junio, me parece. Un craftea. Vamos a ver si no quiere pegar ahora las tiras. Vamos a ver si no quiere pegar ahora las tiras. No quieren ver si no quiere. Para la misma derecha, Gracias. 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 La tira, esto, lo pegamos ahí. Es decir, la grande del agujero pequeño, pegamos la blanca con el agujero chiquitito ahí encima. ¿Vale? Gracias. Esto lo pegamos ahí. Y este igual, que los agujeros coincidan y que sean paralelos estos laterales a estos de aquí. Y esto lo pegamos ahí. Gracias. 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 Y una vez que ya tengamos eso ahí pegado, pegamos este, aquí arriba igual, paralelo, que se queden todos los lados paralelos. Ay, aquí. Vamos. Vamos. Muy bien, Antonio, pues nada, nos vemos luego esta tarde y seguiremos. Y ahora, como hemos dicho, igual, este hay, por aquí en el centro. Gracias. 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 Si tenéis alguna pregunta. Preguntad. Preguntad. A ver. ¿Harías un presencial de flores acuarelas haciendo un montaje floral? Sí. 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 No tendría problema. Gracias. 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 Vidas. Gracias. Bueno, hasta ahora, ¿os ha parecido complicado de momento? Ya os digo que esta es a lo mejor la parte un poquito más complicada del proyecto. El resto es muy sencillito. ¿Sobre qué hora crees que pararemos para comer y tengo cocinera y así le aviso? Pues sobre las... Ahora no vamos a poner a pintar siluetas, entonces yo creo que sobre las dos... Dos, sí, a las dos de la tarde podemos parar. Porque como no hemos hecho descanso así ni nada, pues para... Para que... Para que no sea tan tarde a las dos y media. Ahora, cuando ya estéis aquí, ir diciéndome, ya voy a tu ritmo, ya lo hemos terminado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a sacar las piezas de madera, que son las... ¿Dónde las he hecho? Estas. Serían estas de aquí, que tenemos que tener ocho. Si os ha llegado este círculo, este círculo no hace falta, ¿vale? Le vamos quitando, bueno, pues... Todos los cuadraditos estos, todos los retales... Hola, Alicia. Muy buenas, desde Australia. ¡Alicia, me quiero ir a vivir allí, a Australia! Me quiero ir a vivir a Australia. Llévame contigo. Amo un poco que voy para allá. Yo te doy todos los talleres que quieras. Los vamos a sacar de estas piezas. Y vamos a sacar los marcos. Ya os digo cuáles son. ¿En serio? ¿Están os afteres bien? Sí. Estas que son 8. Los marcos de las ventanas, que son estos de aquí, ¿vale? Quitáis igual los cuadraditos, las rejas, vamos, de las ventanas. Y los marcos, que son estos. ¿Vale? Estos de aquí. Tenéis que tener 8 y 8. Los limpiamos un poquito, los bordes de fuera, los bordes internos, no hace falta limpiarlos. Yo creo que no los he limpiado todavía. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y vais sacando, bueno, pues el craft mat, si tenéis craft mat, o la superficie donde vais a pintar. Y el rojo, el rojo sangre, o el rojo que vayáis a utilizar. Si alguna, como os he dicho, nosotros aquí en Nueva Juez estamos haciendo unas en gris, y van a quedar muy bonitas, estás bien, en gris, en ese tono. Porque combina, no les gustaba el rojo, y aparte la decoración que ellas tenían en más gris, y va a quedar muy chulo. Por si queréis ir adelantando, yo me voy a esperar un poquito. Estas rejas y los marcos por una cara, estas y estas, 8 y 8, por una cara con el rojo, y estas por las dos caras y los bordes también. Bien, el bloom red y el crimson red, que fue las que os pedí, el blues, el blues red. El blues red es con la que voy a pintar yo. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, lo único que lo van a terminar tarde, porque ellas, a ver, que son las de aquí de Gran Juez, y ellas van a su ritmo. Ellas no tienen prisa. Y no continuaron, hicieron un día, nada más, estuvimos, bueno, todo el día, pero es que hacemos más paradas que un viacruzil, y no lo terminaron. Entonces dijeron de continuar en enero, entonces hasta enero. Las piezas, sí, las piezas de madera por las dos caras y por los cantos. Si por los cantos, por el láser, no os cubren mucho, no os importe, ¿vale? Le dais un poquito con el rojo para que tenga así un tono, que no se vea tampoco mucho la madera, pero para que tampoco se quede negro, sino para que tenga, bueno, un poquito de tono rojo. Pues sí, las de Gran Apolo están haciendo en gris, y la verdad que va a quedar chulo, pero es eso, hasta enero por lo menos. Bueno, en principio, que me las conozco. ¡Hombre, Cris, ¿qué pasa? ¡Hoy has hecho pellas! ¿Te he echado la bronca? ¿Hoy has hecho pellas? ¡Te has saltado las primeras horas de clase! Vale. Esto lo voy a dejar aquí. Voy a quitar estos papeles. ¡Vamos! Me han metido la canción en la cabeza, ¿no? Sería valiente. Mira, te traes la comida aquí. ¡Ah, que está malita la jefa! Dale un beso de mi parte. Que se ponga buena. Yo igual tengo a mi madre un poco... Bueno, no está muy compaleciente, pero sí. Ayer igual la tuvieron que hacer una cosita. Ya le he ido y que no la duele. Que la molesta un poquito si se apoya. Pero... ¿O estaré con Álvaro de fiesta? Pues no me extrañaría nada. No me extrañaría nada. ¡Piercel de fiesta! ¡Hola, Sushi Luz Pitusha! Voy a coger otra cosa. Porque blanco no, este momento. ¡Hola, Sushi Luz Pitusha! ¡Hola, Sushi Luz Pitusha! Pintamos primero por una cara. Y luego pintamos por la otra. Luego lo haremos con el blanco rebajado. Si alguna tenéis wash, tempera blanca, le vamos a hacer un salpicado. De estos típicos que se hacen en el Miss Media, ¿vale? Nada, que tenía una manchita aquí en la cara y se la han tenido que quitar por prevención. Y nada, tiene aquí un cortecito al lado de la oreja donde la patilla. Le han hecho un cortecito ahí para limpiárselo bien, para que no sea nada... Que no se transforme nada raro. Tiene una floreta de mi hija y después no se vio todo el taller. ¡Oh, Martínez! ¡Madre mía! ¡Vente a la pista de baile que nos vamos esperando! ¡Ah, sí! ¡Ay, madre! Cuando veáis en algún momento, en sucesos, alguna cosa, pues diréis, lógico. Ya le voy a darme las manos un momentito. Y el... Espera, voy a dejar la pintura por ahí. El Blood Red es el que voy a utilizar. El Kankir Mithi. Me voy a tener que hacer un curso de tuzco para esta gente. Blood Red, ¿vale? Que es este. Es un rojo, pero que tira un poco a magenta. ¡Otien! Porque el Tamron del Real 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 tal y que estábando con las manos de la gente. Pues entonces voy a poner los sleeves, vamos a poner el25 mil. Y listo de tuzco para esta gente. Y listo de chunky y por hacer clic active, o齁, ¿vale? Gracias. 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 ¿Qué te tienes que poner? Te tienes que poner el mismo nombre de los lados porque me tenéis loco con los nombres. Hola, no me duele nada porque llevo un esparadrapo. Si no, ni mentero. Gracias por preguntar. La mamá. La mamá. Bueno. ¿Qué haces, Ariad? Deja un muñeco. ¡Oye! ¡Mi muñeco! Esperad. ¿Es que me va a comer un muñeco que me ha cosido mi madre? Eso no se coge. ¿Tú tienes un muñeco? ¿Dónde tienes un muñeco del vagarón? Dale. Aquí, tío. Vamos. Ese muñeco no, el tuyo. Ahí le tienes. Ahí le tienes. Bueno. Jejejeje. Bueno, vamos a darle una manita. Y voy a darle la gerne soca idea de rojo a todas las fetas. Estas pues las dos caras. Entonces. Gracias. Y para lo que le pedía a Julio Es que me has pedido tantas cosas O sea, me has pedido tantas cosas Y ya no me acuerdo Si te digo la verdad Entre lo que me pides tú Lo que me pide el resto Y lo que me pido yo solo No voy a tener vida ya No voy a tener vida Por lo menos yo que sé Que me hagan de pregonero Aquí en las piezas del pueblo Ay, Julio, ahora lo cambio Pero me han dicho que me cambie Lo de ratoncito vintage Que ya no soy ni vintage ni nada No, eres cookie Eres ratoncito cookie Eres ratoncito cookie Más cookie que vintage Me tiene alguna gente Oye, pues mira No estaría mal Luego otra cosa Es que yo le haga caso Que eso ya más complicado Pero bueno Pues lo ponéis de acuerdo Álvaro y tú Porque entre las ideas Que me deis vosotras El acoso y derribo Que me tiene aquí el compañero Que está todo el día Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Que yo ya desconecto Si te digo la verdad Cuando ya le digo Tienes que hacer Digo que sí Que ya hablaré Ratoncito cookie Susiluz y ratoncito cookie Susiluz, ahí está Pero pegaría más Susiluz y ratoncito cookie Porque es como más Que está tu cuñaconga Bueno Noemí No trabajen mucho O trabaja lo más contenta posible De hecho A ver Quitando Para que se vaya secando Y así voy Pintando más cosas O sea que queréis taller de flores Pero claro A ver Tendrá que ser un taller de flores De flores distintas A las que vamos a hacer En los cursos ¿No? Porque ya que es un presencial Tendrá que ser otra flor distinta Ah ya 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 Ahora que me has dicho Lo de tu hija Sí, 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 sí Sí, 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 sí Lo de tu hija Y además que es que A eso sí que le he dado vueltas Mira, no me acordaba ya No me acordaba que Que le ha pasado la mancara Cuando me has dicho Lo de la niña Digo Ya, 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 ya Ya sabía yo Que tenía rondando por la cabeza Pues sí que me gustaría Hacer ese Porque es que No vamos a decir todavía Lo que no vamos a desvelar El secreto No lo quedamos entre tú y yo Es que no sería Cartonaje como tal A ver Yo lo que dije el otro día En el vídeo Que estuvimos poniendo No es que quiera dejar El cartonaje Ni nada Pero yo entiendo Que mucha gente Está muy saturada De proyectos Que tenéis los kits ahí Muertos de risa Y que luego A fin de cuentas Aunque bueno Cada proyecto Se haga de una manera distinta Sí que es verdad Que Aunque yo lo cambie La manera de hacer Porque por ejemplo En este que es oriental Yo tengo tres proyectos orientales Y cada texto Se hace de una manera distinta Pero quiero meteros Otras técnicas Distintas Quiero que trabajéis Otros materiales Y todo Vas a llenar la bodega De flores Pues entonces Pues entonces Año 2028 Natalia ha terminado El primer rabo Conca Pero todavía No se ha tomado el café Bueno hoy estoy yo Como tú Que me he hecho el café Hace un buen rato Y todavía no me lo he terminado ¿Verdad que? Total Total Vaya molestando Una flor por año Bueno vamos a dejarle Una flor por mes Por lo menos Por lo menos Si es una flor por año Ya tenemos que ir a pétalo Por mes Entonces Ya se complica la cosa No ha terminado El secretario No me lo puedo creer Yo pensaba que iba a hacerlo Antes Que iba a terminarlo Antes que tú Yo aposté por ella Yo dije Bueno Digo Natalia A media mañana Ya lo tiene terminado Digo porque A la velocidad Que trabaja esta chica Que es hipersónica A ver si va a ser Como Clark Que en que se ponía Las gafas Y no lo sabíamos Y ella en realidad Es como Flash Pero dice En los talleres No No que me descubre Si yo sé Que es eso Cuando me dicen Yo soy lenta Le digo No Tú tienes un secreto Tienes un secreto Y no quieres Que te descubramos Pues mira Estuvimos el otro día Haciendo un taller Aquí en Aranjuez Y una de mis chicas Que son mis chicas De Madrid Que vinieron a Aquí a hacer la pagoda Estaba Edita Edita No sé si nos está viendo hoy Porque está De medio mudanza Pero bueno Si no ya lo verá Porque se va a quedar grabado Pues si Si La das un poquito De velocidad Te hace dos pagodas Y te las hace las dos Y te las termina En un presencial Hizo dos parchís a la vez Y yo decía Pero no puede ser Esa chica Si que es rápida Y trabajando bien Que trabaja muy bien Es alucinante Cuando yo tenía Las clases en Madrid Hizo unas construcciones Para los Belenes Porque a ellos les gustaban también Que eso es algo que tengo ahí En el tintero No sé cómo enfocarlo Pero bueno Y se hizo una posada Enorme En cosa de dos días Que yo para hacer Una construcción de esa Me tiró Dos semanas Alucinante Bueno No pasa nada Pues el buzón No le pongan las flores De Navidad Y así lo dejas un poco más De todo el año ¿Vale? Estas Por las dos cargas Las de madera Las ventanas Y los marcos Por una Pero estas Por dos Y no la verdad Que no lo pasamos muy bien No lo pasamos bien Ese día ¿Cómo tuve? Mira que Dije Como tuvimos La venia Nos vieron la venia Salí de Salamanca Tendremos otra vez Que pedir audiencia A ver Ojos Tendremos otra vez Quiero el regalo de cumpleaños ¿y cuándo es el cumpleaños? el 9 de abril pues ese ya tienes que hablar con con Betty, mi secretaria a ver que me que me, no sé que me planeé lo que me tenga que planear si ya llega un momento que no sé ni lo que me toca vivir, esto hay que vivir al límite ya digo, ¿dónde me voy este fin de semana? no lo sé Marcos si, estará estará haciendo la comida a lo mejor el 16 de mayo también, madre mía, pues nos vamos a tener que hacer un cheque en la autopista allí en Salamanca, en todos los lados vamos a tener que hacer un cheque de estos de viaje que no se va a tener que hacer un cheque de estos de viaje y que no se va a tener que hacer ver, lo de la fiesta ya me apetece un poco más digo la verdad además que por Salamanca hay mucha fiesta y yo nunca he salido así por Salamanca ha 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 Gracias. Ya queda poco de pintar. Luego, os digo, yo iré a limpiar el crack mat porque es que me pone muy nervioso verle tan manchado. Luego esto, una vez que seque, hay que hacerle un salpicado, como os he dicho, con el blanco. ¿Vale? Y ahora eso, la 1 y 10, sí, creo que para las dos hemos terminado de pintar. Incluso a lo mejor me ha dado tiempo hasta poner los cristales en las rejas. Voy a quitarlo de esto y voy a ir a lavar el tapete. No, no, no. Voy a ir a lavar el tapete y ahora voy a ir a lavar el tapete. Gracias. 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 ¿El salpicado puede quedar bien con la misma pintura blanca que hemos usado? Sí. Pero esa sí que la tenéis que rebajar con agua. Es decir, si vais a utilizar una acrílica, a no ser que sea una marca que sea muy líquida, pero si vais a utilizar la de Cadence, por ejemplo, tenéis que rebajarla un poquito con agua. Echáis en un platito agua, lo vais mezclando con el pincel y hacéis el salpicado. Pero sí, sí, se puede hacer con la misma. Gracias. 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 Ouggades un poquito para que no se quede tan tan negro. ¿La acuarela blanca sabe? Puede, puede. A ver, depende también un poco el pigmento que tenga la acuarela, porque hay acuarelas blancas que tienen bastante pigmento pero hay otras que no tienen mucho entonces si no tienen mucho te van a quedar como manchas así muy transparentes, haz una prueba si ves que a la vez que sé que es que el tema de la acuarela que no es no es opaca es transparente hola Alicia a ver, Alicia Parada nos ha saludado tres veces pero yo creo que no no nos lee entonces el problema de la acuarela es ese la baja cantidad o la transparencia la pigmentación que pueda tener la pintura en ese momento entonces una acrílica tiene mucho más pigmento si la rebajáis con agua la vais a hacer un poquito más transparente, yo voy a utilizar wash, wash que es témpera témpera escolar, normal y corriente porque la témpera es transparente pero a la vez es un poquito más líquida que la acrílica gracias a todos Pues voy a hacer los salpicados. Un pincel, bueno, yo he utilizado esta, que es de qué marcas esta, Plakatpef, la compré aquí en una pieza, en el sartén, que hay aquí en el afuera. Voy a echar aquí un poquito de agua también a la acuarela para que sea un poquito más líquida. Muy bien, Maite, hasta luego. Acordaros que volveremos sobre las cuatro más o menos, ¿vale? Desde las dos a las cuatro. Y ahora... Voy poquito a poco porque no quiero echar mucho. Ahí. Voy poquito más de agua porque es como que no... ... Gracias. Estas, evidentemente, que van pintadas por las dos caras, pues tendrán que ir apicadas por las dos caras. Las que van por una cara, que son los marcos y las rejas, por una nada más. ¿Veis cómo quedarse ha picado? Ah, sí. Queda muy chulo. Bueno, esto es técnica básica de mis medias, sobre todo. En mis medias se utiliza mucho el salpicado. Los japoneses utilizan mucho el salpicado en los cuadros estos que hacen con tinta china, que lo hacen con la tinta china y con témpera también. Yo no me he puesto el delantal, pero bueno, no sé si es témpera sale. Vale. Voy a esperar a que seque un poquito los de madera para darle la vuelta y poder secar y poder salpicar el otro lado. Si tenéis alguna duda, this is the moment. This is the moment to ask. ¿Eh? ¿Qué haces por aquí? Ahí. Había salpicado mucho. Pues eso. Vamos. Ah, vamos. Vamos a poner una tallita. Madres mía. Le podéis dar, si queréis que seque antes Le podéis dar con pistola de calor, evidentemente Los bordes, el de fuera nada más ¿Vale? A ver, perdón que no lo es Este, pues estos bordes De por aquí, el de este lado no hace falta Porque no se ve, pero esto es un poquito O sea, que tenga así como un jaspeado rojo Y ya está Luego de tal manera, una vez que esté montada la lámpara Si veis que algún borde se ha quedado más negro Porque con un pincel, como esos extremos se van a quedar Para afuera, le podéis rematar un poquito Y está Es que me tiro todo el día con las manos Podrías Todo el día con las manos Podrías Si no es de acrílica, es de acuarela Si no de pegamento Si no de ceniza Muy bien, Eva Y quitando estas Voy a dejarle hueco a las de madera Vale, estas que sequen muy bien Porque si no se quedan muy manchadas Y se corre el... Espera, antes Se corre la témpera o la pintura blanca Si todavía no están muy... Muy secas No, 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 no... No, no, no... No, no, no... ¿Qué me vas a contar a mí? De mano pinta Ya ves, con todo el mismo día que haces Igual Entonces nos entendemos A la perfección, me ves Estamos todos los días Es lo que tiene Es lo que tiene Como una costurera Tendrá los dedos pinchados todo el día De la aguja Por nosotros es lo que nos toca tenerlos Que es que vamos, estas manos no tienen Luego me dicen No te comas las uñas Digo, si me da igual Las tengo bonitas Las manos iban todo el día llenas de todo Menos de carne Y que me voy secando Cuatro Todavía tiene que secar un poquito más A ver lo malo de rebajarlo con agua Que al final, hasta que se evapora todo el agua Puestarla un poquito más en secar Pero sería hacer el otro salpicado Y ya con el papel vegetal Nos pondríamos a forrar Esta parte de aquí Pegaríamos el papel vegetal A este marco Y lo cortaríamos al ras En las ocho De estas rejas solamente Lo digo Si alguna está parada Y quiere avanzar un poquito Pues que Puede ir haciendo eso Pegamos las rejas sobre el papel vegetal Y luego lo cortamos al ras Todo el borde exterior Que es lo que me gustaría dejar hecho Para la hora de la comida Y así cuando volvamos Hacemos el tronco central Lo montamos todo Y ya nos pondríamos con el tejado Y la verdad que Ya terminaríamos O sea que Tampoco queda Queda mucho A ver siempre digo No queda mucho Y luego terminamos a las ocho Pero bueno Más o menos Si terminamos a las ocho No terminamos mal Si tenéis alguna duda Pues This is the moment No sé si está Cristina Cristina estoy pensando Lo de la orquídea Y si vienen pinturas moradas En la caja de lapiceros Porque intento Teñirme a esos colores A ver yo tengo más pinturas Acuarelables Y tengo acuarelas De muchos colores Y todo Pero Una orquídea morada He visto algunos modelos Que son muy chulos Anda vete a la mierda Hombre Te va a quedar grabado Se va a quedar Voy a hacerme el hashtag Este año De No lo dejo grabado No Si 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 Se queda grabado Si se queda grabado Se queda todo grabado Todo Los marcos Se tienen que pintar Los bordes No hace falta Eva No hace falta Porque son muy finitos Como se queda negro Del quemado Hace que se Que cojan Incluso un poquito De contorno Entonces Lo podemos dejar Sin pintar Perfectamente Esta sí Porque esta es luego Cuando la veáis De perfil Cuando esté la lámpara montada Entonces ese contorno Si se va a ver Un poquito más Entonces por eso Le hemos dado Un poquito de rojo Pero los otros Gracias 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 Hashtag Se queda grabado No Si Si Me la voy a hacer La camiseta Cuando ya termine De cortar Todo lo que tengo que cortar Con la Cricut Voy a pedir vinilo Y me la voy a hacer El hashtag Se queda grabado Para cuando ya me pregunten Y estoy grabando un vídeo Enseño la camiseta Esto Esto yo creo que ya está seco Esto yo creo que ya está seco Ah Me ha quedado ahí El líquido este Madre mía Me estoy poniendo las manos Perdía Otra vez Acabo de limpiar Acabo de limpiar Cómo no se me va Si no cerró bien el bote Cómo no me va a manchar Cómo no se me va a dar a la Al otro lado Debo correr ¿Qué pasa si me queda un goterón gordo Al salpicar? Si te queda un goterón gordo Como está salpicado Pues deja el goterón gordo No pasa nada Ahí me ha salido algún goterón gordo Por ahí Y quedan bien Hombre Si te queda ahí un goterón Que se te ha corrido Y se ha quedado feo Pues pintale un poquito Por encima del rojo Y lo vuelves Y lo vuelves a salpicar Pero si es un goterón Redondito Gordito No pasa nada Sí Sí Con diferentes herramientas Pero sí ¿Quieres tú, Carlos Aguiñano, ahora o qué? ¿Te da el azúcar en las que echas? No Hablaba de pastelero Vale Esto ya Un poquito Pues vamos a ir Ahora ya Quitando todo A ver si se os ha manchado la base de corte Que a mí se me ha manchado un poquito Porque se ha picado por aquí Por todos lados Eso se quita bien Y además como es pintura Y si encima la habéis diluido Sin problema Que sepas que la China Que me acusó de robar Me ha pedido perdón hoy Así Pues mira Para ser Los chinos Según son los chinos Es que tienes cara de delincuente ¿Qué era lo que había robado? Un rizador de pestañas O algo He quitado todo esto Para limpiar un poco Y ha venido hoy Así sin más Y te ha dicho Perdona, perdona No eras tu ladrón No Pues eso es que te han revisado Una pinza para las cejas Según eso Pues eso es que han estado revisando bien las cámaras Para ver si te podían denunciar No dos son No dos son A ver, estoy quitando un poco todo esto Para limpiar La base de corte Y no manchar el resto de cosas Bien, no sé No tengo más hueco Necesito más mesas aquí Ah, me voy a contar Anda, ahí te tengo que llevar tabaco a calabozo Por robar unas pinzas de pestañas De cejas Porque había uno nuevo que acababa de entrar a vigilar Y se confundió Eso es lo que te ha dicho Eso es lo que te ha dicho Que tienen vigilante y todo De seguridad de los signos ¿Qué imperio tienen? Y nosotros aquí Que se nos jode el filtro Y ya nos echamos la mano a la cabeza Que me repartieron ¿Qué vas a irte ahora de Mulán? ¿Eh? ¿Qué vas a ir de Mulán? Pero escucha ¿A ver dónde te van a mandar de viaje? Eh, en China hay Pues si te van a confundir Con Que tienen ahí de esclavo Por si no hay Roja de esta En mi acción O de chinos Yo es que me llevo muy bien Con la de la piedra y la de Y con los Y con un Y con una empresa Que es China Con la que trabajo Ya me conozco Y que hoy Bueno Esto que se cae un poco más Sí, te han visto Por internet Vestido chingo Qué famoso eres Es súper famoso Bueno Siguiente paso Creo que tengo por aquí Empezado Sacamos el papel vegetal Y las rejas Papel vegetal ¿Dónde le he dejado? Vale Con un papel vegetal Acá ha cogido Combo Con un papel vegetal Le da para los dos ¿De acuerdo? Vamos a sacar las rejas Y Y lo vamos Pegando En el papel vegetal Y una vez que lo tengamos pegado Lo cortamos al ras Por el borde exterior No me preguntéis Como una que me preguntó Me dijo ¿También cortamos los cuadraditos de dentro? Pues hombre Si pegas el papel Es el cristal No tienes que pegar Cortar los cuadraditos de dentro Vale Las ocho ¿Veis? Con esta mitad Pues da para ocho Y Las que hayáis pedido Combo Con la otra mitad Os da para nosotros ¿Podría ser acetato? Sí Lo que pasa es que con el acetato Como es transparente Se ve la bombilla por dentro Y queda un poco feo A no ser que sea un acetato translúcido Si es un acetato translúcido Sí En el caso de que Por ejemplo Quien haya cogido el básico Y no tenga papel vegetal También lo podéis hacer con folio Se queda un poquito más tupido Pero yo por ejemplo He hecho trabajos De ventanas En las que le hemos puesto folios El Big Ben Por ejemplo Y también sale la luz Como la bombilla es LED No se va a calentar Ni le va a pasar nada Bueno Así Como que le peguéis el borde Es suficiente No hace falta que le echéis Por el medio Ni nada Como mucho A lo mejor aquí Pues una crucilla en medio Para que no se abunde mucho Y ya está Y poquito ¿Vale? Para que no sobresalga La cola por Por la parte de dentro Porque si es por la parte de fuera No me importa Porque lo vamos a cortar Pero que no se vean Trozos de cola Grumos de cola por dentro No se vean 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 Gracias. 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 Para cortar esto. Y luego ya continuamos. Con la parte central. Además este es un proyecto que tengo que terminar sí o sí. Porque aunque mi madre se está haciendo el suyo, pero bueno, ya se lo dejo. Ya se lo dejo regalado. Y luego cuando ya termine el mío, pues que me dé el que está haciendo ella para tenerlo aquí. Vale. Voy a cambiar esto para trabajar lo mejor. Estas son las tripas. Tengo un hombre. ¿Se las has dado a todos los marcos? Sí. A todos los marcos, a todas las rezas y a las siluetas de madera, las que lleva las columnas de madera. A ver, si os gustan las salpicaduras, se las podéis dar. A la que no le gusten las salpicaduras, no hace falta que lo haga. Lo deja en un color liso y ya está. Y si le quiere dar alguna textura o le quiere dar algún acabado, yo que sé, porque no sé si todas lo estáis haciendo igual. Si alguna lo está haciendo distinto, pues con un acabado en foil o, por ejemplo, o un jarpeado en otro color. Lo podéis hacer como queráis. Y ya sabéis que doy margen a versiones, además que me gusta ver versiones distintas, para que no sea todo igual. Ahora vamos cortando todo al ras. A ver, si no hacéis un corte muy perfecto, tampoco pasa nada, ¿eh? Porque esto va a ir por dentro de la parte central y no se va a ver. Va a ir pegado por dentro. Y ya sabéis. 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 Gracias. 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 Bueno, pues ya tenemos todas las ventanas con el papel vegetal puesto. Esto lo vamos a dejar ahí de momento. Y el siguiente paso sería sacar este papel que es el que lleva, el que os he enseñado al principio, que es para la parte de arriba, para el tronco, que por el otro lado lleva las mismas flores pero un poquito más claras, ¿vale? Esta, la que se ve. Y vamos a sacar los otros ocho marcos que hay, ¿vale? Que son estos. Estos no son marcos, son paredes. Lo que pasa es que, bueno, tienen el grosor de un marco. Ahí, que lo empiezo bien. Ahí está bien. Bien. Y ahora lo que tenemos que hacer, para que se vea este, vamos a pegar estos ocho, tres, a ver cuál era la posición, me acuerdo que tenía una posición, porque tienen que caber los ocho. Tres, cuatro, cinco, siete, uno, seis, a ver una posición que cabía. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí. No era para que nos cupieran todos, no era pegarlos y luego cortarlos, ¿vale? La colección con la que estamos trabajando no la veo en la tienda, ¿la vais a reponer pronto? Pues creo que nos han sobrado dos colecciones, que las tengo que subir en stock, pero las subiremos el lunes. Lo que pasa es que he pedido a los chicos de Polonia, como tenemos del resto de Scrap Boys, para una colección nada más no voy a hacer pedido. A lo mejor ya le he pedido en enero, pero creo que tengo ahí dos colecciones. A ver, si quieres una, habla con Álvaro y en vez de subirla te la reservamos, ya que tú eres la primera que la ha preguntado. Le mandas un WhatsApp a Álvaro y le dices si quieres, creo que son dos las que tenemos disponibles. Se lo dices a Álvaro y... pero escríbeselo ahora, más que nada. Vale, entonces lo que decía, para que nos entre todo, lo que vamos a hacer en vez de dejarlas todas pegadas, ¿vale? Entonces, seis por lo menos, que son estas seis que están aquí, que van todas muy juntas, lo que vamos a hacer es, primero, pegar un marco, aprovechamos bien el borde, bien el borde, ahí, y cortamos al ras. Cuando ya lo hayamos cortado, el siguiente marco aprovechamos ese borde y lo pegamos y cortamos al ras. Y así, hasta que tengamos seis y con el resto de papel, ya hacemos los dos, que estos sí tendrán un poquito más de margen de corte, podemos pegarlo los dos y cortarlo. Vale, entonces sería eso. Voy a hacer uno, para que lo veáis, y ya cortamos, que van a ser las dos. Le damos bien... Esta botellita, la verdad, no las había utilizado, pero el otro día la chica esta, que vino al taller, las utilizó, y la verdad es que viene con la punta súper quinita, que trabaja genial con estas botellas. Vale, lo ponemos aquí, al borde, y al borde. Y aquí nos caben los ocho. Aprovechamos bien el bordecito, vamos a dejar que seque un pelín. Y ahora... Cortamos atrás. Y cortamos al ras. Aquí ya tendríamos uno. Luego, cuando ya los tengamos todos cortados, vaciaremos el centro también al ras. ¿Vale? Nos va a costar un poquito las esquinas estas que hace curva, pero es lo que hay. Cuando ya tengamos esa cortada, cogemos la siguiente. La pegamos aquí al ras. Aprovechando el corte que hemos hecho anteriormente. Y el borde del papel. Y volvemos a cortar. Y volvemos a cortar. En otro papel, a lo mejor con otras piezas, sí podemos pegarlas todas y dejar un poquito margen. Pero aquí, como en este papel va tan justo, para que no se nos quede ninguna pieza que tengamos que hacerle a algún parche, lo vamos a hacer así, y así nos salen completas. ¿De acuerdo? Sería poner aquí seis y estas dos en el hueco que nos quedaría. Porque si ponemos esta y esta, veis que aquí me faltaría un cacho y tendríamos que hacer una especie de pieza, un puzzle con el papel, para que no se viera a ver si alguna sale mal. Entonces, es la solución que se puede dar. Y luego esa pieza, pues dejarla detrás de la lámpara, o dejarla en una zona donde luego pongamos los recortes para taparlo. La solución, ahí. Voy a pegar esta. Yo apareceré luego, no sé si apareceré con esto cortado ya. No lo sé. Pero bueno, si queréis ir haciéndolo. Y, es eso, una vez que estén secas bien, vaciamos el hueco de dentro. Ahí. Bueno, voy a cambiar la cámara. Ahí estamos. Hoy tiene naranja, me veo. Bueno. Bueno, pues nos hemos quedado ya haciendo lo que es la parte de arriba, lo que es la parte de la luz, lo que va a llevar la lámpara. Hemos hecho la parte de abajo. Se habrá pegado bastante bien. Ya hemos hecho la parte de abajo, que es como la llamo yo, la parte de la bombonera. Ahora, ya hemos pintado las rejas, los marcos, las columnas laterales, y ahora estamos forrando la parte de las paredes. A las cuatro, 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 vamos a poner el logo de descanso y a las cuatro volvemos con el tutorial, ¿de acuerdo? O sea, que no vamos a cerrar vídeo y luego tener que iniciar ni nada, sino que va a ser el mismo vídeo, dejarlo en la pantalla encendida del ordenador, la ventana abierta del YouTube, y así no tenéis que estar volviendo a entrar ni nada. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues eso, a las cuatro, continuamos con la parte de arriba, y por último el tejado. ¡Chao!